Vente conmigo a mi huerto, a mi cabaña de caña, ay, 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 ay Yo tengo casa y trabajo impuesto y tengo amores morena que me tienen contento Vente conmigo que es tiempo de que vayamos al huerto A comer maíz tostado con un poquito de ron y chocolate blanco y negro Chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a tomar Chocolate blanco y negro, mi negra, el día empieza a clarear Chocolate blanco y negro, mi negra, con un poquito de ron Chocolate blanco y negro, mi negra, a calentarnos la voz Después juntitos, morena, nos iremos a bailar Que el día es fiesta de santos, no se puede trabajar y no se puede trabajar Chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a bailar Chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a tomar Chocolate blanco y negro, mi negra, con un poquito de ron Chocolate blanco y negro, mi negra, a calentarnos la voz Chocolate blanco y negro, mi negra, vente conmigo a bailar Chocolate blanco y negro, mi negra, con un poquito de ron Chocolate blanco y negro, mi negra, con un poquito de ron Chocolate blanco y negro, mi negra, a calentarnos la voz Después juntitos, morena, nos iremos a bailar Chocolate blanco y negro, mi negra, a calentarnos la voz Corazionante, negro, negra, vete conmigo a tomar Corazionante, negro, negra, que el día empieza a clarear Corazionante, negro, negra, como un poquito de ron Corazionante, negro, negra, pa' calentarnos la voz Corazionante, negro, negra, vete conmigo a bailar Corazionante, negro, negra, vete conmigo a bailar